Morris, muy buenas noches. Muchísimas gracias por, bueno, diría buenos días allá donde estás en Doha. De verdad, te queremos agradecer muchísimo el espacio. Sé que estás ahora en tránsito para viajar a Dubái. Estás en Doha. Muchísimas gracias por tu tiempo, Morris. Placer estar aquí con ustedes. Oye, pues nada, queríamos hablarte un poco acerca de este nuevo proyecto que empezó Racing City Group con Racing Los Ángeles en la UPSL. ¿Qué nos puedes decir acerca de este proyecto que ya están dando en sus baby steps, como dicen, no? Bueno, es un proyecto bastante importante y es ya dos años que estamos atrás de esto y buscando a la persona justa por encontrar para casarnos en el proyecto. Y creo que con Clay encontramos una sintonía muy buena y con los socios locales que tengo ahí están muy motivados y creo que es el momento para empezar ahora en la UPSL. pero después, más adelante, no sabemos, queremos que ir creciendo y aportando al fútbol americano. Mencionas a Clay, precisamente a Clay Bejarano, que es un, sabemos que es un exfutbolista profesional de Colombia y en Estados Unidos, una persona que ha trabajado pues en diferentes ámbitos del fútbol, precisamente aquí en el sur de California y que hace parte bastante del desarrollo de jóvenes. Entonces, ¿cómo, cómo se da esa lección de Clay en particular para dirigir a Racing City Los Ángeles? Bueno, Clay es un chico joven, hasta el principio de su carrera como entrenador, los vamos a apoyar más posible, vamos a traer entrenadores de Europa para ir asistiendolo en su proyecto, en este proyecto en particular. Vamos a empezar la Academia Internacional desde enero, trayendo exjugadores italianos y españoles que trabajan ya con nosotros y creo que el proyecto va a ir creciendo mucho más. Los Ángeles y los Ángeles con la Lega, tenemos mucho legados mucho a México también y hay una población muy fuerte en México, mexicanos en Los Ángeles y creo que eso va a ser también una parte que nos va a ayudar a crecer mucho. ¿Cuántos equipos maneja el Racing City Group ahora? En comparación de los Ángeles. 15 equipos, 15 equipos por el mundo, 5 en España, 2 en Italia, en Estados Unidos tenemos 5 y tenemos otro ahora en México, tenemos 2 en México, Racing Veracruz. ¿Por qué en Los Ángeles en relación a la UPSL? ¿Por qué en ese nivel? Bueno, es para empezar, ¿no? Y creo que la UPSL es una liga que da mucha oportunidad a los jóvenes para lanzarse. La UPSL está creciendo como liga y estamos viendo cómo podemos aportar a la UPSL para hacerle una liga profesional. Entonces creo que nuestros equipos están todos en la UPSL para ahora y yo digo, si no es MLS, UPSL o USL, la UPSL es la mejor liga que pueden estar los equipos nuestros para empezar. Porque va a ir creciendo la liga y creo que va a ser profesional entre un año o dos, va a ser una liga profesional. Entonces era empezar ahí y apoyar la liga y apoyar los clubes que tenemos ahí en Estados Unidos. Además que el fee también para la MLS es muy cara, ¿no? Estamos hablando de casi 500 millones de dólares solo para meter a un equipo en la MLS. Sí, es un poco exagerado. No estamos pronto para esto todavía, pero podríamos ser. Pero yo creo que el único momento que invertiremos en la MLS es si hay una segunda y tercera división. Porque no lo veo futuro actualmente a la MLS siendo así. Sí, con el otro deporte va bien y toda una vida que tiene una cultura de que nadie baja, nadie sube y tiene esta cultura de nada. Pero el fútbol es otra tipología de deporte y por eso lo hace. Es el más lindo y más jugado en el mundo. Es porque hay competición no solo por el año, pero te juegas la vida, ¿no? Te juegas la vida de bajar y subir, motivaciones de jugadores también. Entonces hay mucho impacto cuando los jugadores vienen de Estados Unidos en Europa y dicen la competición es mucho más difícil porque se juegan más. No es que llegamos último este año y va bien. Y en el próximo año podemos llegar primero y no cambia nada. No, se vive más el fútbol, ¿no? Y creo que la Liga MX también tiene este problema. Seguió el fútbol, el soccer americano y se paró de producir talentos, ¿no? Y mató a los equipos más pequeños que podrían subir y tener una oportunidad, ¿no? Y entonces yo creo que hasta que no hay promotion y relegation en el fútbol americano no va a poder crecer como podría. Mencionas cosas muy importantes. También mencionaste anteriormente el prototipo de jugador que tenemos aquí precisamente en Los Ángeles, que es el jugador en su mayoría, el México americano, el México estadounidense. ¿Cuál es la idea o la ideología de este equipo de Racing Los Ángeles para ustedes? Bueno, Racing Los Ángeles ahora para este año va a ser un equipo joven y jugadores que nosotros somos, también venimos de una, de un sector de academias, de formación. Entonces para nosotros es formar el jugador y traerlo para Europa o con uno de nuestros 15 clubes ir moviendo a los jugadores nuestros, entra en nuestro mercado, ¿no? ¿Cómo hace un poco el City Group que tiene 7, 8 equipos por el mundo? Bueno, nosotros somos un poco más pequeños, pero tenemos más llegada y a ligas más que pueden jugar los jugadores, ¿no? Estamos en tercera y cuarta divisiones, hay más oportunidad en nuestro grupo que en otros grupos, ¿no? Que para los jugadores que de verdad quieren hacer una carrera. Yo veo un problema mayor en cuestión aquí de Estados Unidos, sabemos del crecimiento que existe, pero en cuestión de clubes, en equipos locales, que se han convertido realmente en una máquina de hacer dinero. O sea, en realidad los padres que llevan a sus hijos a jugar, a ser parte de un equipo de fútbol, realmente es un, se ha vuelto algo muy caro, y no todo mundo tiene esa posibilidad para poder llevar a sus hijos y jugar. Y se pierde la oportunidad de talentos. Entonces, ¿ustedes de qué manera afrontan o de qué manera lo toman para que no pase eso, para que no se pierda ese talento en los clubes? Nosotros no cobramos los chicos para jugar, vamos a ir pagando a los chicos para jugar, ¿no? Para ayudarlos. La academia es otra cosa, que es un servicio como todos los negocios, porque sin ese negocio no está el otro para los talentos, ¿no? Entonces, prácticamente los que paga el servicio, va a ayudarnos a nuestros talentos que van saliendo del club. Entonces, los talentos son talentos, y si son muy buenos, se van para Europa. Si son buenos para estar aquí, lo mantenemos nosotros, ¿no? Y eso es la idea. La idea es ir creciendo, crear nuestra academia, que ya tenemos más de 22 mil chicos afiliados por el mundo, y la idea nuestra es de crecer en el estado de California. Muy bueno, tú jugaste aquí en Estados Unidos para MetroStars en New York, alrededor del 2001, si no me equivoco. Viviste parte, ¿no?, de ese nacimiento del fútbol aquí en Estados Unidos, después del Mundial del 94. ¿Qué es lo que más te ha impactado en cuestión de crecimiento del fútbol en este país? Creo que me impactó muchísimo que al nivel de youth, de jóvenes, creo que el fútbol femenino está muy fuerte. Invierten mucho en el fútbol femenino, y menos en el fútbol de hombres, ¿no? Y creo que el negocio de verdad está en el fútbol de hombres personalmente, ¿no? Pero es un deporte para todos, pero creo que me impactó mucho eso, que hay mucha profesionalidad de fútbol femenino en Estados Unidos, que no hay en ninguna parte del mundo. Entonces vamos a hacer para los dos, porque la mayoría de nuestras academias y clubes son todo de hombres, pero vamos a ir a hacer, me gustaría hacer un equipo femenino en Estados Unidos, porque es muy seguido. ¿Cuál crees tú que será el beneficio de que, bueno, ya vivimos el 94 y tuvo mucho beneficio, pero ahora cuál crees tú que será el beneficio de este nuevo Mundial del 2026, después que termine el 2026 para el fútbol de Estados Unidos? Yo creo que va a ser muy importante, porque no estamos a 30 años atrás, estamos a 30 años después, y la liga ha crecido, ha mejorado, la estructura ha mejorado, y creo que hay más visibilidad, ¿no? Ahora las redes sociales están, antes no había 94, pensad que no había nada de lo que hay hoy, ¿no? Entonces el fútbol es global, no es solo una cosa europea más, el fútbol se juega en todo el mundo profesionalmente, y creo que va a ir creciendo muchísimo más después de este Mundial, y se ve ya con el entusiasmo de Messi, pero eso es un jugador, es un caso, todos dicen, ah, Messi, Messi, pero la liga puede crecer muchísimo más, traiendo entrenadores profesionales al nivel del fútbol base, esto que necesitaría hacer el fútbol americano, el soccer americano. Entonces, ¿tú crees que el hecho de traer nada más a jugadores, como que el enfoque no es correcto? Bueno, no, es importante porque el mundo sabe que el fútbol existe en ese país, ¿no? Es importante para el marketing, para motivar a los jóvenes, para convencer jóvenes a hacer otro deporte, dicen, wow, no, eso es inspiración, ¿no? Entonces, no está equivocado, solo que mucho de inversión, yo creo que tiene que ir en el fútbol base, porque eso va a ser el futuro del fútbol americano. Muy bueno, de verdad, este, Morris, a menos de que tengas algo más que decirnos, de verdad, siempre te agradecemos tu tiempo, y, y pues, no sé si tienes algún último mensaje antes de dejarte ir. No, un, un agradecimiento a Clay y su familia, y a Pablo y Julio, que están trabajando muy duro para empezar un club de cero, bueno, no es fácil, y esto nos ha sido un gran trabajo, pues, entonces, todo el apoyo que te podemos dar, lo damos de aquí. Excelente, Morris, que tengas, sí, excelente, Morris, que tengas un muy buen viaje, y gracias por tu tiempo, Gracias a ti. Aquí te veremos en Los Ángeles pronto. Adiós.